Javier Pasquier, presidente de FECODESA, afirma que hay preocupación en los agricultores por el atraso del invierno y afirma que hay alrededor de un 6% de manzanas que se vieron afectadas con la siembra de primera y que estos tienen que volver a resembrar. Hay algunos productores que sembraron en seco o con las primeras cuatro lluvias que se dieron a mediados de mayo. De estos productores que en las zonas donde nosotros trabajamos andan alrededor de un 10%. Estos se vieron afectados ya con esta primera siembra. Ellos tienen que resembrar para volver a sembrar para poder tener producción en este ciclo. Las áreas sembradas estamos hablando que pueden verse afectadas a un 6% del área hasta la fecha. Eso va a depender, como decíamos, de cuándo inician las lluvias. Más o menos los productores tienen hasta el 15 de junio, pero ya con riesgo. ¿Verdad? Porque si siembran el 15 de junio, tanto el frijol como el maíz florecen a los 35 días. Entonces lo estarían haciendo en la canícula. Y si lo hacen en este periodo ya seco, entonces habría afectación porque no habría una buena producción. Pasquier afirma que el ciclo de primera es el más importante y se tenía planificado sembrar 125.000 manzanas de frijoles. Vamos a tener producción después de seis meses, que fue la última cosecha. Entonces esto puede, de no darse la producción, puede verse afectado el abastecimiento nacional. Y si nosotros tendríamos que importar, digamos, más o menos, si nosotros hacemos un cálculo así, todo lo que se produce de granos básicos en primera son casi 200 millones de córdobas. Que si no se producen, pues el país tendrá que buscar cómo importar. Claro, siempre se produce, no es que se pierda el total. Pero pues estamos esperando a que las lluvias vengan pronto. Y que los productores que sembraron y no les nació la semilla o les nació y se les secó, tienen que volver a sembrar, pues, para aprovechar, pues, toda la preparación de tierra que tuvieron, la utilización de fertilizantes que hicieron. Noticias 12, Darlen Tellez.